El consejo no lo tiene Gracias a todos por estar aquí No me pensaba que iba a venir tanta gente Al final lo agradezco a todos He preparado algo para no mirarme de nadie Son muchos años He puesto punto final a mi vida como jugador De baloncesto El motivo te lo marca el paso de los años Y creo que ha dado todo lo bueno Todo lo que podía dar Seguro que me queda algo dentro Pero estoy seguro que lo que vendría No sería Del nivel que me gustaría Y me exijo demasiado cada día Nunca imaginé que podría llegar hasta donde he llegado Ni conseguir todo lo que he conseguido Ha sido increíble Y como dicen en Bilbao Es la hostia Dentro de mi vida deportiva Pues hay momentos que marcaron Y todos importantes dentro Y que lo recuerdo Gracias a la Federación Española de Baloncesto Por llamarme y por estar allí Y poder ser campeones del mundo Gracias papá Gracias mamá Por estar siempre al pie del cañón Y apoyándome Cuando tomé decisiones Gracias a mis hijos Por mantenerme siempre despierto Y como no Gracias a mi preciosa mujer Por compartir Y estar siempre conmigo Gracias por dármelo todo Baloncesto me ha dado todo Quizás más De lo que yo le he dado a él Llevo más de 30 años Botando un balón Y a partir de ahora Espero poder vivir sin hacerlo A todos nos gustaría Que lo bueno fuera eterno Y que aguantara Durante muchos años Pero la realidad es que Al final te hacen La realidad Provoca que te despiertes De esos sueños Este Ha sido mi sueño como jugador Ha durado lo que tenía que durar Pero ahora Bueno Los que me conocéis sabéis Que tendré otros retos Y que intentaré que sean Siempre entre las canastas Muchas gracias En el plan deportivo Pues me gustaría Que recordaran Que he sido un jugador Que lo ha dado todo O he sacado el máximo provecho De lo que podía De lo que podía hacer Me gustaría entrenar Esto es lo que te gustaría Luego veremos Pero bueno Me gustaría entrenar Intentar pues bueno Estar en algún equipo Intentar ayudar O intentar aportar Mi experiencia como jugador Intentar formarme Intentar estar con entrenadores De calidad Y poder aprender Y bueno Formarme un poco en eso Creo que viene Dejo mi etapa como jugador Empieza otra Y bueno Me gustaría estar Metido un poco en el ambiente Aplausos 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 Aplausos